¡Hola! ¿Qué tal fanáticos? Como ya estamos en la recta final para el estreno de Spider-Man Sin Camino a Casa, les quisimos mostrar los mejores vasos de los tres Spider-Man. Comenzamos con los vasos del Spider-Man de Tommy Maguire. En cines de Tailandia para la película de Spider-Man 3 vendieron estos dos vasos con el figurín del traje clásico rojo y el otro traje negro con el simbionte negro Venom. Estos dos figurines están increíbles, a México en esos tiempos solo llegaban vasos normales. Para Spider-Man 2 vendieron este vaso pero sentimos que los mejores son los anteriores que mencionamos. Continuamos con el Spider-Man de Andrew Garfield para la segunda película del sorprendente Hombre Araña. En algunos cines de Estados Unidos estuvieron vendiendo estos dos vasitos, su diseño estaba muy padre. Pues en el popote traía un figurín de Spider-Man y el otro venía con el rostro de Spider-Man. Hubo varios coleccionables muy chidos para las películas de este Spider-Man. Como los dos vasos figurines de la primera película con dos diferentes poses muy geniales. Otros dos vasos que encontramos también, estos dos vasitos, uno con el rostro de Spider-Man y el otro con Spider-Man lanzando su telaraña. Fue difícil escoger los mejores pero nos vamos por los primeros. Para elegir el mejor vaso del Spider-Man de Tommy sí fue muy difícil pues han salido magníficos vasos en estas tres películas. Pero decidimos que este vaso es el mejor. El vaso de Cinépolis con la cabeza del Iron Spider de la película de Ambagers Infinity War. La verdad hubo muchos vasos muy padres en el mundo pues Spider-Man es un éxito en ventas de mercancía. Y si les gustaron estos vasos y los quieren en sus coleccionables los pueden encontrar por eBay. Aquí les dejamos el link. Bueno amigos esto sería todo por el video de hoy. Mucho cuidado con los spoilers pues ya fue el estreno mundial de la película de Spider-Man Sin Camino a Casa. Bueno amigos cuéntanos qué te parecieron estos vasos y cuáles serían para ustedes los mejores. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales pues tenemos mucho más contenido. Y si te gusta nuestro contenido no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Adiós. 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 Adiós.